¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Salem Gaming. En esta ocasión quiero hablarles sobre los rumores de la actualización número 11. Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias, directos y consejos sobre The Division 2. En el stream que hice sobre la raid Caballo Hierro el miércoles pasado, pueden ver el link de la descripción aquí arriba, el link del video aquí arriba, les dije que les iba a traer un video sobre los rumores que venían para la actualización número 11. Recordemos que son rumores, pero los rumores estos que les voy a hablar, que se los voy a resumir en 6 puntos, se los traje directamente en un Twitter de varios desarrolladores del juego. Y esos desarrolladores son Nicky Cuppens y Bruce Kelly que van a aparecer aquí en pantalla. Ellos son encargados de uno, de la parte de los exóticas y el nivel de drop, uno fue el que presentó el gráfico del drop y el otro es el encargado de las matemáticas y de los balanceos del juego. Entonces, y así cada uno de los desarrolladores está encargado de un tema específico, ellos dos están encargados de eso. Pero, bueno, les voy a hablar sobre estos 6 puntos importantes. ¿De dónde saqué esos 6 puntos? Los saqué de los Twitters de los desarrolladores, que aquí les dejo la imagen, por ejemplo, el Twitter de Bruce. No es una, no es como un que tenga un super contacto, no, no crean. Las personas que dicen que tienen super contactos, no creo, no creo, no creo. Ellos lo ponen en el Twitter y me gusta que son al menos transparentes en cuanto a darle información. Porque ellos le preguntan en el Twitter y ellos responden. Entonces, les voy a hablar sobre el primer punto. El primer punto es sobre las Regulus. Ustedes saben que la Regulus se obtiene después de completar la Raid Caballo de Hierro. Te dan varios proyectos. Y esos proyectos, que es donar piezas del Balbarte y piezas de Iniciativa del Futuro. Al donar esas piezas, luego te van a salir un proyecto después de cada uno de esos, que es donar piezas normales, como pistolera de Fenris, Roger Murakami, etc. Luego de donar esos dos proyectos, son dos proyectos diferentes, te va a dar el de donar piezas exóticas para la Regulus. Y esas piezas exóticas las consigues en cada uno de los jefes de la Raid. Al completar eso, tienes que donar una Magnum 686 y, bueno, vas a comprar el diseño o el plano, luego donas la Magnum 686 y te haces la Regulus. Listo. Pero, ¿qué pasa después? Después vas a poder obtener la Regulus. Le preguntaron que si se podía obtener en el mundo abierto y todo. Y no. Agentes, no se puede obtener la Regulus en el mundo abierto. Después de obtener la primera, lo que sí la puedes obtener es un bajo porcentaje entre los jefes de la Raid Caballo de Hierro. Como pasa con la portadora, yo he visto muy pocas portadoras caer en los jefes de la Raid o presión horas oscuras. Pero en la Raid Caballo de Hierro vas a tener la posibilidad de obtener la Regulus. Si ya la obtuviste por primera vez, vas a poderla volver a obtener con los jefes de la Raid. Bueno, ese era el primer punto. Lástima que no se puede conseguir en el último objetivo de pistolas o en las casas exóticas. Pero bueno, es exclusiva la Raid. Y Nicky Cuppens, aquí, ¿saben? Les dejo la imagen. Él fue el que respondió a eso. Todo lo que les estoy diciendo está en inglés, obviamente. Pero se los estoy traduciendo a español para los que quieren más fácil tener la información así. Pero igual yo les dejo la imagen del Twitter original aquí. Aquí, 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 aquí. Les dejo. Bueno, el segundo punto es sobre los mods. ¿Qué ha pasado sobre los mods? Bruce dijo que a mí me gustaría... Y eso es lo que yo pienso, que él está trabajando solo en esos balanceos. Porque a mí me gustaría doblar el porcentaje o la cantidad de protección antipeligros que te dan los mods. Pon, por ejemplo, el mod desangrado. Esos mods que están aquí. Los mods desangrados. Tenemos mods desangrados, de quemaduras. Aquí tenemos el desangrado, que es 9.6. Yo lo tengo 9.6, pero máximo es 10 de conmoción, que es 9.2. Y desangrado 8.4. El máximo es de 10. Pero él lo quiere doblar a 20. Van a ver esa imagen de acá. La imagen de acá es una imagen que me conseguí por ahí en internet. Como quedaría los mods de 20%. Es como una parte ilustrativa nada más. Pero bueno, ¿eso en qué ayudaría? Ayudaría que yo les comenté a varias personas que me comentaron en videos anteriormente. Que ya no vamos a tener que tener 80. O sacrificar tanto por tener 80. Si no, simplemente le ponemos un mod y el mod nos dará 20. Más los 20 más del potenciador. Del desangrado potenciador tendremos 40 solo en dos cosas. Sin tener que sacrificar tanto en 3 piezas 511. En 2 piezas sesca, en 1 pieza yal. O calibrarle atributos de protección antipeligros en cada una de las 6 piezas para tener 60. Más los 10 de sesca, más los 10 de yal. Tenemos 80 ahí. Entonces más los 10 de reloj tendremos 90. Pero estamos sacrificando muchos atributos secundarios que podríamos tener ya sea en probabilidad de golpe crítico o en daño crítico o en lo que queramos. Entonces me parece una jugada muy buena porque, bueno, yo también uso la espuma. La espuma pegajosa, lanza químicos de espuma. Pero ahorita PvP es un lanza químicos de espuma y de escudos. Yo algunos sets los hago sin eso porque no quiero como que el PvP esté alrededor de una habilidad. Porque ahorita si no ya vas a hacer te ponen, ¿verdad? Con la espuma y te detienen ahí y te matan. Pero yo no quiero que el PvP siempre esté alrededor de una habilidad. Y esperemos que esto haga que la diversidad de los sets de PvP aumente. Porque actualmente, ahorita vamos a hablar más adelante del posible nerfeo de la Lady Dead con la descarga de adrenalina e intimidación. Pero ese es uno de los últimos puntos. Pero bueno, van a hablar los mods de 10 a 20%. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un punto más que es las ranuras genéricas. ¿Qué va a pasar sobre las ranuras genéricas? En el mismo post de Bruce, en ese post él dijo que él quería poner ranuras genéricas en las piezas de armadura. ¿Qué son esas ranuras genéricas? Que por ejemplo, que si tienes una mochila, y también lo hizo así, que si tienes una mochila Airaldis, que la mochila Airaldis solo te puede poner ranura roja, vas a poder poner cualquier tipo de modificador ahí. Entonces, eso nos va a dar más libertad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, nos vamos a poder poner 3 modificadores de protección anti-sacrado, 3 y de 20%, 3 modos de protección anti-quemaduras. Con solo esos 3 vamos a tener 60, más el... si te pones la especialización del experto de movilización, vas a tener 80, no vas a tener... O sea, vamos a poder ser inmunes al fuego sin necesidad de invertir en piezas de armadura como ya los dos E-SK o tres 511. Eso va a ayudar mucho porque hay piezas de equipo que son, por ejemplo, la Grupo Sombra y la Hanayun, que las lanzaron a la expansión. Esas piezas de equipo venían pensadas a ser más híbridas. Si nos vamos aquí a las mochilas, si nos vamos a la mochila Hanayun, esta mochila Hanayun tiene modificador rojo. Pero muchos de ustedes, como yo, yo lo utilizo para set de daño de habilidades, con dos piezas, aceleración de habilidades y daño de habilidades. Entonces me están limitando a poder ponerle un modto amarillo. Entonces por eso yo no usaba mochila Hanayun. Ahora vamos a poder ponerle un modificador amarillo de aceleración de habilidades. O por ejemplo, en la marca Grupo Sombra. Aquí tengo una máscara de Grupo Sombra. El Grupo Sombra es un set, una marca híbrida, porque te da daño crítico. Yo solo utilizo una pieza. Nos da dos piezas, daño explosivos y tres piezas de daño por tiro a la cabeza. Yo por eso no usaba máscara Grupo Sombra, porque me obligaba a utilizar una ranura utilitaria. Por eso utilizaba máscara Providence y Grupo Sombra lo utilizaba en pistolera o en guantes, porque no tenía mod. Esto ahora me va a dejar poder poner un mod de daño crítico o problema de golpe crítico. O, por ejemplo, a este set que tengo puesto, que es el set de crítico de rifle, que les tengo aquí en el link en la descripción. Le puedo poner tres modificadores azules de resistencia ante algún estado alterado. Y ya tendría 60 más el bloque 70 de resistencia de protección anti peligrosa. También hay algo que me gustaría poder decir, que es que es posible que también agreguen mods de diferentes estados alterados, como veneno, como enredo, que es el de la espuma. Entonces, eso me gustaría más, porque... Y actualmente, como dije anteriormente, el PvP está muy dado a que solo sea espuma, escudo, espuma, escudo. Entonces, recuerda, gente, no esperemos que enerven algo, sino busquemos alternativas a hacernos un set diferente. El descarga de adrenalina con Lady Dead y intimidación es de corta distancia. Si no dejas que él se acerque a ti, no va a ser efectivo. La Lady Dead no tiene el rango óptimo. Tu descarga de adrenalina y intimación necesitan 10 metros de distancia para ser efectivos. Entonces, entre más juegues alejado, entonces puedes hacerte uno de rifle de larga distancia, usando el escudo para que tengas más estabilidad al disparar, te puedes hacer unos estados alterados. Entonces, eso puede ser. Y, para todas las personas que tengan la pregunta de qué va a pasar con las recalibraciones de los mods, Bruce Kelly, aquí, él puso que van a hacer un reseteo de esos mods y se van a resetear de cero las calibraciones que les van a devolver. Si alguien calibró algo del mod y todo, entonces esperemos que eso funcione, porque si hacen esos cambios y tienen que volver a farmear, yo creo que no, porque nos están manteniendo jugando, farmeando y no con un contenido nuevo. Y esa es mi opinión. Va, viene el cuarto punto, que es sobre el tema de piedra, papel o tijera. ¿Qué es ese tema de piedra, papel o tijera? Ese piedra, papel o tijera es que actualmente, Bruce, como saben, ese es un juego MMORPG, que es multiplayer online, role-playing game, que es un juego masivo, multiplayer online, que tienes un personaje de RPG, que juegas un personaje, tienes que subir niveles y armarte equipo. ¿Qué pasa con eso? Que él dijo que eso es un tipo de piedra, papel o tijera. ¿Qué es como piedra, papel o tijera? Él, aquí, como ven en la imagen, dice que un set que tiende azul o que es full azul, le va a ganar un set full amarillo o que tiende amarillo. Que un set que tiende amarillo o es full amarillo, le va a ganar a un set rojo o que tiende a rojo o full rojo. Y que ese set full rojo o que tiende a más rojos, le va a ganar a un set azul o que tiende a azul. Y que eso es una simplificación que tienen ellos para que no se vaya muy lejos el control de P. Cosa que no creo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los sets híbridos? Con los sets que usan Hanayu, que usan grupos sombra que entonces tienes para hacer daño de habilidades y también daño de arma. ¿Qué pasa con los sets? No entran entre ese piedra, papel o tijera. Entonces me preocupa mucho que ellos no saben, no tienen ahorita un norte que hace con el P. Actualmente a mí me gusta el P. Yo lo juego ocasionalmente, voy ocasionalmente a la zona oscura, voy ocasionalmente a conflicto. Y para divertir un par de partidas, un par de partidas, un par de horas al día. Pero actualmente el P. El P. no se ha equilibrado. Cosa que, bueno, no me va a quejar porque si hay alguien que se descarga de adrenalina, le utilizo un set de estados alterados o le utilizo un set de mediana distancia. O si me utiliza un set de estados alterados, le utilizo un set de protección antipeligro con bastante protección para bajarle. Entonces, ese es el cuarto punto, agentes. Va a haber piedra, papel o tijera. Actualmente en el P. pero no sabemos en el futuro con los híbridos. Y con ese cambio de mod genéricos, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver el punto número 6. El punto número 5. ¿Qué va a pasar con el pulso PEM? ¿Lo van a nerfear? Al parecer sí. Dice que él va a tener en su lista de pendientes para actualización 11, tratar de arreglar, de que un pulso PEM en categoría de habilidad 0 destruye habilidades. Me imagino que va orientado a P. Entonces, posiblemente en la actualización 11, si tienes categoría de habilidad 0, eso quiere decir que si tienes un set full azul o full rojo, el PEM no va a destruir las habilidades. Yo espero que al menos el PEM les haga algo y las deje en estado de conmoción, las deje con un jammer, cierta cantidad de tiempo, porque si estás en P. de P. Tiras el pulso PEM y tienes categoría de habilidad 0 y hay una mina y solo la paras por 2 segundos, no sirve de nada. Entonces, para nada estás usando el PEM. Entonces, el PEM se vuelve inservible para casi la mayoría de los sets. Si vemos que son tres tipos de sets, azules, rojos y amarillos, solo un tercio de personas pueden tener ese set amarillo, si tienen a ese. Los que usan full rojo y full azul no van a poder usar el PEM porque no va a servir de nada. Esperemos que lo calibre bien, que lo vean bien, que no solo vean los numeritos, como siempre hace Bruce, los numeritos, y realmente no lo prueban en gameplay. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero posiblemente el pulso PEM vaya a ser nerfeado en la actualización 11. Recordemos que esos son rumores agentes y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Punto número 6. ¿Qué va a pasar con el set de intimidación, con descarga de adrenalina y Lady Death? Bueno, él dice que sabe muy bien el meta que está actualmente en el PvP. Sabe muy bien, no creo que juegue, porque Bruce tiene un canal de Twitch en el que está jugando otros juegos, pero bueno, cada quien es libre de jugar sus juegos, pero yo no creo que juegue tanto The Division como muchos de nosotros para saber que está bien y que está mal en el juego. Punto. Bueno, él dice que no van a nerfear la intimidación, la escala de adrenalina ni Lady Death porque es un set de rango corto, de close range. Entonces, ¿por qué? Como les dije, intimidación y la escala de adrenalina solo funcionan a 10 metros. Si estás lejos, si los llegas a matar, ellos no te van a hacer nada. Entonces, quieren ver, quieren darle más tiempo a ver cómo se comporta este set versus otros sets que se vayan formando con el tiempo. porque actualmente la actualización 10.1 tiene muy poco tiempo de haber salido. Entonces, quieren ver cómo se conforman para hacer ajustes en el PvP. Entonces, no van a ser nerfiados por el momento de la actualización 11. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a salir la actualización 11? Estos eran los 6 puntos agentes de los rumores de la actualización 11. Bueno, solo son rumores. Esperemos que en el estado del juego de este miércoles hablen sobre alguno de esos puntos porque no creo de qué tema van a hablar. Ya no tienen nada de contenido. Ya lanzaron todo lo que tenían la raid y esa actualización. Entonces, veremos qué va a pasar. Entonces, vamos a ver qué sucede con todo este tema y les quiero decir que antes de finalizar recuerden que en el primer comentario del video y en el primer comentario les dejo el link de la página de Facebook del canal de Salen Gaming donde siempre publico noticias o publico los videos que hago en el canal y también publico el botín objetivo todos los días para que ustedes tengan fácil acceso al botín objetivo que el botín objetivo es este. Saber dónde están las piezas de equipo y dónde puedo tener más posibilidad de obtenerlas en misiones o en zonas. También recuerden que tenemos la comunidad de Discord. En la comunidad de Discord pueden entrar en el primer comentario del video en la descripción les voy a dejar la comunidad de Discord. Ya somos más de 60 cada vez vamos aumentando más y ahí vamos a poder tener tips para la raid conseguir personas para la raid legendarios y ahí escribir y van a ser personas de varias plataformas PC, Xbox y Playstation 4. Buenas noches y también una noticia 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 en YouTube el día de ayer me habilitó las membresías del canal y qué son las membresías del canal las membresías del canal son opciones voluntarias que tienen ustedes para poder apoyar el contenido del canal son opciones que ustedes van a ver aquí en el canal va a haber una opción que dice unir si ustedes van a poder recibir recompensas al unirse cosas exclusivas por unirse al programa de membresías del canal ser miembro del canal y eso está en ustedes es voluntario y si quieren apoyar al canal es de esta manera en la que ustedes pueden apoyar el contenido del canal para traer más directos para traer más noticias para traer más sets sobre The Division 2 bueno espero que este video les haya ayudado a poder tener una noción más de lo que viene en la actualización número 11 recordemos que son rumores esperemos que en el estado del juego lo hablen pero son rumores directamente desde la fuente que son los desarrolladores del juego si tienen alguna duda o consulta quiero leerla en los comentarios espero que lo puedan escribir para yo leerlos recuerden darle al botón de me gusta para que este video pueda llegar a más personas y el contenido pueda llegar a más personas no olviden compartir el video con sus amigos para que todos ellos estén informados de estos posibles cambios no olviden suscribirse para tener más guías noticias, consejos y directos sobre The Division 2 nos vemos en la próxima gente gracias